Todos recordamos a un maestro durante nuestra formación académica, ya sea por su carácter enojón, sus bromas simples o por su gran conocimiento en la materia. Un maestro es un profesional de la pedagogía quien está al frente de un grupo, teniendo una gran responsabilidad, pues tiene en sus manos la conducción de la parte de nuestra formación como seres humanos. Hoy, 15 de mayo, se festeja el Día del Maestro. Sí, la maestra Alicia, la maestra Carmen y la maestra Liz. El maestro Andrés, la maestra María Eugenia y la maestra Carmen. ¿Crees que son importantes los maestros en la profesión? Claro, porque pues bueno, me marcaron porque pues me enseñaron varias cosas que ahorita llevo a cabo y pues parece para mí son importantes. Muy buenos días al maestro Raúl, mi director de la escuela primaria, al maestro Onésimo y a la maestra de Lita también. Fueron maestros que hoy les reconozco y les valoro todo lo que me enseñaron y hoy también me siento muy orgulloso de ser maestro. Gracias, que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hayan marcado su vida? No, no, no sé. Los maestros son piezas fundamentales en la educación, pues incluso llegan a desempeñar papeles humanistas tales como el de padres. Es así como felicito y agradezco a aquellos maestros que formaron parte de mi vida, mencionando algunos de ellos como el profesor Alejandro Moncada, estricto y gran ser humano, el profesor Aníbal Bonilla, tenaz y exigente, y claro, la dulzura de mi querida maestra Eva Hernández. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez. Gracias. Gracias.